Sí, se viralizó mucho lo que planteaste, esto de no cagar a una familia, viste, y simplemente, no sé, estás al tanto de lo que pasó, habló la mamá de Cami y dijo que... Ah, no, no vi nada de eso. Sí, dijo que por ahí si vos sentís que no lo hiciste, bueno, que seas feliz con eso, dijo eso. A raíz de esto que vos dijiste en el streaming, no sé si te genera alguna sensación eso. No, la verdad que no vi nada, pero igual ya dije todo lo que tenía que decir, ya... Te hago una consulta más, puede ser que te vi como alivianada, digo, porque otras veces te preguntaban, te preguntaban como que era... Un poco estorrado todo, es decir, cargar esa mochila quizás a veces, y te sentí como oliviana hoy cuando hablaste, relajada. Sí, como... Estaba, viste, con amigos hablando y me sentí cómoda para decirlo. ¿Aprendiste algo de todo eso, digamos, de lo mediático, que por ahí vos no estás acostumbrada, haces música y demás, pero los rebotes que se dan, las cosas que se dicen? Sí, uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, no solamente de relaciones, de todo lo que me fue pasando este año, un montón de cosas que me fueron enseñando. Así que sí, uno siempre aprende. Y espiritualmente, y en cuanto a la salud, por ahí, que también concientizaste mucho a la gente, que estuvo bueno, las cosas que por ahí hacen ustedes, que son tan seguidos y seguidas, ¿qué podrías decirnos? Digo, muchas chicas, chicos del otro lado que ven, y la verdad, esto te lo digo, te vi como muy fuerte arriba del escenario, como luchando también, y me parece admirable eso. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría decir, o por ahí decir, a los chicos, a los jóvenes, a los que nos pasa a todos, digo? Sí, yo creo que aceptar ese momento que uno está pasando y permitirse su tiempo para, lo que dije hoy, un poco, ¿viste? Para sanar, para realmente priorizar la salud es recontraimportante y también el perderle el miedo a verbalizar las cosas y poder hablar, poder pedir ayuda. En mi caso, obviamente, profesionales en gran parte fueron de gran ayuda para mí, pero también mi gente, ¿viste? Mis amigos, mi familia. Y también haberlo podido contar arriba del escenario, como vos decís, para mí fue muy liberador y entiendo que hay muchos jóvenes, y también gente grande de todas las edades que pasan por estas cosas, así que haberlo podido decir, no sé, me hizo sentir bien y en algún punto... Hablaba con Rolón el otro día de eso y él nos mencionaba un poco a muchos colegas tuyos que a veces se creen que porque uno está en un escenario tiene el poder del mundo y en realidad uno es vulnerable, uno siente cosas. Siempre, siempre, siempre. Obvio, todas las personas, no importa el trabajo que sea. Pero bueno, nada, poder contarlo para mí fue, nada, fue algo sanador y obviamente sigue un proceso y todo, pero nada, se trata de ser sincero con uno mismo y priorizarse. En lo personal, en lo sentimental, digo que yo no pude ver todo el streaming, vi a pedazos, estoy mucho en la calle. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Estás enamorada? No, no, estoy bien, estoy soltera. Así que me cagan de risa acá. Me cagan de risa. Recién arrancamos la nota, que bueno, poder reírnos así con buena onda, pero recién te consultaba por eso, por lo que dijiste. Sí. Digo, ¿te preocupa el rebote que puede haber del otro lado? Porque hoy yo hablaba con la madre y... Es como que me salió muy natural, ¿viste? Me salió como... Realmente estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo. Obviamente hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero sin poder haberlo dicho, ¿viste? Como me sentí bastante liberada. Hubieron muchos meses que vos no decías nada. Sí, mucho tiempo pasó. Y pasaron de haber muchas cosas adentro, que bueno, nada. Que ya está, que forman parte, pero, digo, haberlo dicho en algún punto es como que, no sé, me salió así. Estaba en confianza con amigos y me salió así. Pero bueno, está muy bien y nada, un beso muy grande. Pásenla lindo, ¿eh? Gracias. Un besotín y grande para vos. Gracias por la buena onda. Ahí estaba Rubísima. Lizardo, qué jodido que hizo en pleno enero. Dress out jeans. Iban todas unas camperas de jeans. Bueno, pero adiós con el aire por ahí. Con el boliche, los tres pasos de los cinco tragos. Ese es un chiste, esa es acá arriba.